Y que? Que ha puesto EA El buje este de las medias Solo afecta a nuevas carreras Que haga Claro y aquí me surge la duda Comenzó el juego y estaba bien De repente sacaron una actualización Y lo jodieron Y ahora sacan otra actualización Que no arregla lo que habían jodido con otra actualización Pero que si lo arregla Si empiezas una carrera nueva Es algo que no termina de tener sentido Porque el buje ese que metieron Lo metieron en carreras que ya estaban empezadas No en carreras nuevas Porque ahora la actualización no lo arregla en carreras empezadas Y solo lo va a arreglar en carreras nuevas Pues son preguntas sin respuesta En este momento Nosotros seguiremos Y ya está A ver es que no voy a empezar ahora series nuevas Porque ya ha arreglado el bug la verdad No tiene sentido Vamos contra la porta Ya veremos que ocurre con el tema del bug Ya probaremos carreras nuevas A ver si es verdad que han arreglado esto Y veremos en estas que hay ahora Si está arreglado o se va a seguir igual Que tienen toda la pinta de que va a seguir igual De hecho Ea dice en su parte Que va a seguir igual En fin Marca Neymar de penalti Ahí está el primer gol Joao Pedro Empata para el Porto Joao Pedro Abarcado gol Han sacado amarilla Y seguido El 1-2 sería maravilloso El 1-2 es maravilloso Neymar Junior marca el segundo Marca su doblete Y mete un piececito Nos hace meter un pie ahí En los cuartos ya Con esta victoria Vale bien Bien No había mejor forma de comenzar que esta Aquí vamos a tener informes Sobre muchos jugadores Demasiados quizá Si Demasiados Y tenemos además una oferta por Blondé Blondé que lo vamos a echar Blondé te voy a echar Eres muy pesado ¿Cuántas ofertas ha recibido ya este jugador? Si me pongo a contarla Seguro que son más de 10 Son más de 10 ofertas Seguro Pero es que 100% Han encontrado con la victoria en el último segundo Si ha estado bien la verdad Pero cuando nos la hacen a nosotros Estrada Otro que ha recibido Pues unas 10 ofertas Seguramente Juanel al final de copa dice A ver Ese buste Que no se ve que experiencia Cada vez que jugamos una eliminatoria Ese bug Mira me parece agradable Es un bug agradable Porque te da experiencia gratis Pero El resto de bugs Si que son bastante jodidos A la vez A la vez Liga El tema de subir y bajar de medias Parece que ha habido una subida general ahora Si parece que ha habido una subida general ahora Bueno ya Iremos viendo según avance el episodio Tenemos partido contra el Alavés Después jugaremos contra la Real Sociedad Tenemos por aquí a Las Palmas en Copa Una eliminatoria que está bastante hecha por cierto Betis por ahí Estoy mirando el calendario Tenemos por aquí a lo Porto Estoy mirando el calendario Estoy mirando el calendario Aquí es el domingo Y después el miércoles contra el Porto Esto no se puede jugar Con los titulares los dos seguidos Vamos a jugar hoy contra el Málaga seguramente Málaga o Getafe Dependerá de hasta donde lleguemos Así que nada Vamos a ir con los titulares ahora Sí Sí Vamos a ir con los titulares y ya está Vale Vamos a ganar a la Alavés Espero Espero El Barça está a tres puntos Con un partido más Hay que ganar tío Hay que seguir manteniendo ventajas Seguir manteniendo ahí las distancias Con el Barça y con el Atlético de Madrid Que está también por ahí arriba Marca Kylian MAP Ahí está Vale Primer gol del partido Bien Correcto Ahora mismo creo que no tenemos a nadie lesionado Asensio Roja directa ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? Ha marcado a la Alavés Ha marcado Iván Estamos 1-1 Y es Isco el que ahora nos salva Joder tío ¿Pero qué es esto? Neymar en el 87 Isco en el 87 Mientras ganemos los partidos Me da igual Mientras ganemos los partidos Marca en el 90 si hace falta Vale, victoria otra vez Por la mínima Al final Gracias Supongo Vale, que tiene ya 80 y media Vamos a quitarlo Vamos a poner a otro jugador Vamos a poner a otro jugador No sé a quién ponerlo La verdad No nos quedan ya muchos jugadores Podríamos poner Vamos a poner a Palacios Vamos a poner a Palacios Para que suba 80 ¿Vale? Y habrá que poner a otro más Palacios Esto lo tiene ya entrenadísimo A ver De los sugeridos No hay nada más que pueda entrenar De tiros ya lo tiene todo Vale, de tiros lo tiene todo De pase Pase puede entrenar Centro pase largo Visión pase largo Mejor centro pase largo Es extremo Vale Y el otro entrenamiento Lo vamos a quitar Y le vamos a poner Podríamos poner a un jugador del filial Podríamos poner por ejemplo A Juan Guerra Vamos a poner a Juan Guerra A entrenar Esto mismo Vale Es extremo derecho Tiene 65 de media No sé qué potencial tiene La verdad Pero creo que este jugador Tenía un buen potencial Un potencial alto De momento no hay prisa Por subirlo Vamos a echarle un ojo al filial A ver qué hay A ver Por si alguno ha cumplido 18 años ya No Ninguno ha cumplido 18 años Así que no hay prisa Por subir a nadie Juan Guerra Entre 84 y 90 de potencial Es un potencial bastante bueno Sancionado a un jugador Asensio Claro Le han sacado a Arbajal directa Que ya me diréis por qué Vamos a avanzar Venga Vamos a por el siguiente partido Oferta por Carvajal Negociemos Negociemos ¿Por qué el Barça Quiere a todos mis jugadores? Tío No entiendo No entiendo tío El Barça quiere a todos Nuestros jugadores Voy a pedir 65 millones Y que paguen 58 como mínimo No estoy pidiendo gusto Yo creo que es algo Que puede pagar Vale Yo creo que es algo Que el Barça puede pagar Y si me restazo Pues ya llegará otro equipo Que quiera Carvajal La verdad Me importa poco Blondeo que no se va Vaya No me lo esperaba He encontrado cuanto podía No sé qué Aquí Informé sobre un jugador Rueda de prensa Que me importa poquísimo Y tenemos El partido contra la Real Sociedad Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes O con los titulares Es que Aquí es un tramo Es un tramo raro Vamos a ir con los titulares tío Vamos a ir con los titulares Porque la eliminatoria de Copa Está hecha Está muy hecha Quiero ganar este partido de Liga Y si puedes ir marcando varios goles Para mejorar la diferencia Mejor La eliminatoria de Copa está hecha Ganamos 5-0 a las palmas El partido de ida No hay nada que ver en la vuelta Vale Pues con el equipo titular Juega Brahim Por la sanción Asensio Y marca Pastore Para la Real Sociedad Que me estás contando tío Empata en MAPE Vamos a ver Que he salido con el equipo titular Para ganar a la Real Incluso para golear a la Real Era la idea Era la idea Pero la idea de momento no funciona Estamos empate en casa Con la Real ¿Qué es esto? Sale Miquel Merino Y marca Vázquez Joder Valerio Vázquez Nos tiene que salvar Tío ¿Qué es lo que pasa este partido? Otro gol Otro gol Minuto 85 O más A ver Que lo he dicho antes Mientras ganemos Me da igual cuando marquéis Pero tío No sé Esperaba ganar más cómodamente A la Real Sociedad Vale Entrenamiento Vamos a por ello Vamos a por ello De momento el entrenamiento Quiero esperar a ver Qué pasa si un jugador sube Ya sabéis que Con el bug Cuando un jugador subía Automáticamente bajaba Pero es que todavía No he visto a ningún jugador Subir con entrenamiento Vamos a ver si Alguien llega ya a subir Y vemos qué ocurre He encontrado Cuanto podía Acuerdo para la venta De Carvajal 59.700.000 Vamos a negociar Voy a pedir 62 62 Vale 62 millones Por la venta de Carvajal Valor 36,5 30 años Ha bajado de media 62 millones Me parece bien Y además el lateral derecho Ya sabéis que los laterales Tampoco son Demasiado caros 62 millones Dani Carvajal Se va a ir al Barça Pues nada Pues otro jugador Que va de mi equipo al Barça Yo entiendo que hay gente A la que no le gusta esto A mí tampoco me hace gracia Vendrán a mis jugadores al Barça Pero Esto es un juego Es un juego En el que las ofertas Que se reciben Son limitadas Vale Y Tengo que aprovechar Lo que me llega Tío Y si lo que me llega Es del Barça Pues habrá que vendránlo al Barça Lo que no voy a hacer Es rechazar una oferta De 60 millones Pues porque se va a ir al Barça Yo no sé si hay otro equipo Dispuesto a pagar Esos 60 millones Ahora mismo no lo hay Carvajal lleva transferible Y es la primera oferta Que recibe En fin Miquel Merino se lesiona Minuto 1 de partido De gravedad Esto Esto que es Y marca Lino Granero Que ha salido a sustituirlo Esto que es Es la pregunta ¿Cómo se puede lesionar Un jugador de gravedad En el minuto 1 de partido? Bueno Y Lino Granero Que se hace ahora El partido de su vida Bueno 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 Lino Granero Por favor Volvió de cesión En el mercado de invierno No conseguimos cederlo Se ha quedado Y después de estos dos boletes Se ha hecho con un sitio En el equipo suplente Porque Merino Tiene pinta de que va a estar Un tiempo fuera Pues Lino Lino Granero Apuntaos este nombre Que puede ser interesante Para el futuro Lino Granero Que no sé que potencial tiene La verdad es que no tengo Ni idea Creo que tenía 84 De potencial Demuestra tener un gran potencial Tampoco es un potencial De la hostia Pero bueno Si da este rendimiento Por mi perfecto 9 días de lesión Para Mikel Merino No es mucho tiempo No tendría que haber puesto A Granero Pero da igual El Betis Es el siguiente rival El Betis Justo antes Enfrentarnos a Loporto Hay que jugar con los suplentes Vale Pues mira Al final se ha hecho falta Porque aquí en este partido Va a tener que jugar Sí o sí Para este partido No llegaba Mikel Merino No sé cómo están los suplentes Para este partido Pero tienen que jugar El juego pone a scrimiar Por la sanción A Upamecano No me hace gracia Pero paso de cambiarlo Vamos con Lino Granero Vamos con scrimiar El resto de los suplentes Se van a enfrentar Al Betis Ahí veis el gol de Vallejo Vale Primer gol del partido Comenzamos ganando Al Betis Con los suplentes Fuera de casa Me gustaría ganar este partido Antes del minuto 85 De momento el resultado es válido Si el Betis no empata Sí, vale Correcto Todo bien Todo correcto Vallejo en el 9 No solo la victoria Nos da los 3 puntos En este partido Vale Y ahora la Champions Tío, la Champions Partido de vuelta Venga, ahí ganas este partido ya De momento aquí los jugadores No han bajado de media Igual en el parche Apuesto que solo funciona Para las nuevas carreras Pero funciona para todas No lo sé Hasta que no suba un jugador Hasta que yo no vea un jugador De bajar de media Podemos decir que han arreglado el bug Pero Hay que verlo Hay que verlo 9 mensajes Joder, 9 mensajes 4 jugadores ¿Qué pasa? Mister una recomendación Gracias mister Gracias mister Gracias mister De nada Cracks Carabajal vendido Vale, Carabajal se va al Barça 62 millones 57 que nos dan Es lo que tocaba Es lo que tocaba Para la próxima temporada Lateral titular Va a ser Odriozola Que no jale va a salir Que la oferta es del Barça Sí, es del Barça Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, tío? Vale, aquí tenemos Jugadores de potencial Bastante, bastante Interesante Sí, me estaba viendo Venir esto Que vamos a tener El filial lleno Pues habrá que echar a gente Vasco Granero No está mal del todo Esteban Navarro Sí que lo vamos a echar Adrienne Barrett Lo vamos a echar Y... Solo he echado Solo he echado A esos dos No me hace mucha gracia Pero bueno Vamos a fichar a estos Que pueden llegar a tener Potencial máximo A ver qué traemos aquí A ver, aquí Fuera 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 Este es muy bueno Y este fuera también Este es muy bueno Tomás Valet No hay que dejarlo escapar Vamos a ver si hay alguno De los que acabamos de fichar Que haya salido con potencial Así malillo 86 Vasco Granero Vasco Granero ¿Qué posición eres? Portero Podría subir a este jugador Y así tenemos tres porteros A ver, ahora mismo Está Patricio Estrada Pero... Ya me diréis Patricio Estrada Tiene un pie fuera Podría subir a este jugador Tenemos ahora mismo Bastante huecos libres Vale, vamos a subir a este jugador Más de 60 de media Portero Y podría ser interesante Y podríamos subir a otro jugador más A ver, alguno de 18 Sí, mira Tenemos a Leonardo Castro Con 18 años Vamos a subirlo Tiene más de 60 de media Tiene ahí un potencial 87 máximo Vale Y por aquí Juan Guerra Podríamos subirlo Que lo estamos entrenando Venga, hemos subido A los tres jugadores Vale Creo que no llenamos Demasiado el equipo Se nos quedan Otros tres huecos libres Creo que está Está bien Está aceptable Son tres huecos libres Hay que tener en cuenta Que Carvajal va a salir Supongo que saldrá algún jugador más Llega Vivala Al final No terminan de ser Tres huecos libres Pero bueno, da igual Vale, vamos a... No puedo fichar más Pues nada Pues así se va a quedar Ya sí que sé No voy a subir a nadie Además Parece que de este Ojeador No De este ojeador Traemos poca cosa Está este con 94 Este con 88 Ahí se van a quedar Y ya veremos Si en un futuro Pueden llegar Al equipo filial Vale, vamos a hacer cambios Básicamente vamos a poner A estos jugadores aquí Vamos a quitar el MAPE Vamos a poner a Juan Guerra Y Castro Vamos a quitar a Blondé A ver No Vamos a quitar a Carvajal de aquí Vamos a poner a Castro aquí Y vamos a poner eso así ¿Vale? Eh... No, eso así no Lo que quería hacer era esto Al contrario Poner a Blondé Por la lesión de Miquel Merino Y el otro jugador Que hemos subido Que es Granero Lo vamos a poner aquí En mesa de estrada Vale Todos los cambios estos Vamos al partido Venga ya Hemos estado aquí Un ratito aquí Con los juveniles Los delfías Los camperanos Y todo eso Pero ahora nos vamos a centrar Ya en el siguiente partido Que es contra el Porto Es la Champions Es el partido de vuelta De octavos Y vamos a ver si ganamos Espero que sí Tenemos un 1-2 de la ida Que es muy bueno Y en este partido de vuelta Nos vale con empatar Realmente Si marcamos ya el partido Estará casi hecho Así que marcad Rápido si puede ser Varane Ahí está Venga Varane minuto 20 Ya está Realmente no hay mucho más que ver ya Ahora mismo a lo Porto Tiene que meter 2 para ir a prórroga 3 para eliminarnos Marcáis Con el segundo de penalti Oliveira falla un penalti Para el Porto Y 2-0 3-0 Brahim Díaz Ahí está Ganamos al Porto Y estamos en cuartos Vale, bien Correcto Y ahora Antes de seguir Hemos jugado el miércoles Vale, el miércoles Sabéis que se juega el campeón martes Miércoles Si juego el miércoles Quiere decir Que ya se han jugado Todos los partidos octavos Y vamos a mirar los resultados Ah, no, no Porque es una semana y otra Vale, el octavo son dos semanas Vale Bueno, igualmente podemos ver ya Algunos equipos El Chelsea está clasificado Nosotros estamos clasificados El Manchester United Y el Paris Saint Germain Y de aquí Bueno De aquí realmente No hay nada decidido El Barça ha perdido en la ida Pero juega ahora en casa El Atlético empató en la ida Pero juega ahora en casa El Valencia ha perdido en la ida Pero juega ahora en casa Y el Leipzig Perdió en la ida Pero juega ahora en casa Habrá que esperar Para ver que más equipos Se clasifican Para cuartos El Tapecoense quiere a Blondé Llévatelo Llévatelo, por favor Blondé Vete al Tapecoense, tío El Tapecoense o al equipo que sea, tío Vete Vete Por favor Gracias, míster Isidoro Villalba Hombre, tampoco es que Isidoro Villalba sea aquí El jugador que más está jugando Pero bueno Si me agradece Será por algo Vale, pues vamos a hacer Una cosa Y es jugar este partido Dije que iba a jugar este partido O el siguiente El Getafe Venga, vamos contra Getafe Vamos contra Getafe Porque en total Quedan dos partidos Llevamos 16 minutos de vídeo Creo que es algo que Que sí, que podemos hacer Vale, Málaga Málaga, Málaga, Málaga Vamos con los titulares Y ha por otra victoria más De momento creo que hemos hecho Pleno de victorias hoy, eh Si no me equivoco Puede ser que hayamos hecho Pleno de victorias hoy Creo que es bastante potente Asensio marca otro gol Oye, pues si llevamos Pleno de victorias Y ganamos ahora en Málaga también Y ganamos al Vía Real en casa Y ganó al Getafe jugando Pues sería un episodio Perfecto Y además con victorias Esas que mola, ¿no? De minuto 85 Minuto 87 Esas que nos hacen a nosotros Y nos joden muchísimo Pues hoy las hemos hecho Las hemos hecho nosotros Varias veces Y eso, eso, eso mola Marca Mbappé el segundo Y ganamos 0-2 al Málaga Otra victoria más Otra victoria más Y no son pocas, eh Vamos a mirar el calendario Un segundo Vale, perfecto Eso es lo que tenía pensado Villarreal y Atlético de Madrid Titulares Y como el de Getafe lo vamos a jugar Jugaremos con suplentes Y después al Atlético Habrá un parón Entrenamiento ¿Podremos ver una subida de media? Podremos ver una subida de media Pedro Jesús Creo que se llama, ¿no? Sube a 64 de media Si ahora salimos al menú Y Pedro Jesús tiene 63 No, Pedro Jesús tiene 64 Han arreglado el bug Han arreglado el bug, eh Habréis visto un corte Que me he quedado sin espacio, tío Llevo tanto adelanto Que es que me he quedado sin espacio En el PC Vale, Patricio está recibiendo Una oferta de 920.000 euros Vamos a aceptarla Y no sé qué estábamos viendo No sé, la verdad es que Me ha desconcentrado muchísimo esto, tío He mirado No sé, no sé qué es lo último Que habréis visto, la verdad Porque he mirado Y decía ya error de grabación Pero seguía grabando Eh... No sé, me he perdido muchísimo Ehm... No lo sé No lo sé Es que no sé, no sé No sé, tío Me he perdido Me he perdido Me he perdido Vale, vamos al partido Contra Villarreal Después de eso Iremos contra Getafe Y ya está Jugaremos el partido de Getafe Y fuera Tenemos un mensaje Rueda de prensa Vale, bien Correcto Y ahora Contra el Villarreal Ah, joder, vale Ya, sé Estaba hablando del bug, tío El bug EA dice en su parche Que solo arregla Para carreras nuevas Pero es que Además hay un jugador Que ha recuperado su valoración Carvajal había bajado Carvajal había bajado 86 Si lo recordáis Y ahora ha recuperado 87 Es que ahora mismo No hay ningún jugador Que haya bajado de media A ver Solo había uno Que era Carvajal Y ha recuperado Esa media 87 Que tenía Eh Parece Han arreglado el bug Han arreglado el bug Y eso de que han dicho De que Solo funciona Para las carreras nuevas Es mentira Funciona para todas Funciona para todas Carvajal ha recuperado su media Acabamos de hacer un entrenamiento Y Pedro Jesús Se ha quedado con la media Que había Que había subido en el entrenamiento Cosa que antes no ocurría Han arreglado el modo carrera Oye mira Cuando hacen las cosas mal Pues hay que decirlo Y esta vez Es que tampoco se puede decir Que hayan hecho las cosas bien Porque están arreglando un bug Que ellos mismos han creado Que es un bug Que al principio del juego no estaba Que ellos metieron En Cuando fue Noviembre o en diciembre Y acaban de arreglar Un bug Que ellos mismos metieron En el juego No se puede decir Que hayan arreglado un fallo Porque es un fallo Que ellos mismos han provocado Que al inicio no estaba Pero bueno Vamos a Vamos a No sé A estar contentos por lo menos Tío Porque han Por fin se puede jugar bien En modo carrera Vale Pues si es que va marcado Marca Neymar Junior Villalibre para Villarreal Marcado Y 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Al carrer Victoria Y nos vamos a ir ahora Al partido contra Getafe ¿Vale? Por fin tío Por fin no han arreglado esto Sinceramente yo pensaba Que no lo iban a arreglar En todo el año Sinceramente Yo pensaba que esto No lo iban a arreglar En todo el año Pero si Lo han arreglado Y ya se puede entrenar bien A los jugadores Y van a subir de media Ya los jugadores No te van a bajar media Por arte de magia Y ya está No hay mucho más que decir Lesionados 6 semanas Carlos Enrique Casemiro No es el momento No es el momento De lesionarse No es el momento Ya te lo digo Aquí Podría hacer cambios Pero pose jugadores En mi equipo y tal Y así se va a quedar Así se va a quedar Además creo que son amistosos Vale Vamos a mirar ahora Porque claro La lesión de Casemiro Se complica un poco esto Tío Marcos Llorente 86 y media Es que ha subido Marcos Llorente Asensio también Ha subido 92 Skriniar Ha subido 91 también Vallejo ha subido Pamecano ha subido Ahora de repente Han subido todos los jugadores Hakimi No, Hakimi no ha subido Enrique Puig sí Bueno, han subido ahora Bastantes jugadores La verdad No sé Arreglan el bug Y ahora de repente Suben todos Supongo que a lo mejor Estaba bloqueado De alguna forma Para que no subiesen No lo sé No lo sé No tengo ni idea Vamos a quitar De aquí a Marcos Llorente Vamos a poner A Mikel Merino Y bueno Se quedará Lino Granero Por aquí Por el equipo Por la Por la Lesión de Casemiro Así que nada más Vamos al partido Ya contra Getafe Vale Creo que hoy Va a durar bastante el episodio Pero bueno Da igual Hemos visto el bug Tío El arreglo del bug Por fin No, 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 no Esto es la costumbre Esto es la costumbre Ni más ni menos Eh Os juro Os juro de verdad Que ha sido sin querer No, no, no Si es que al final Hemos hecho un episodio perfecto Con todo victorias Iba a jugar ahora Contra Getafe Me he metido en simuladores Sin querer Y vamos a perder Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso De verdad Eh Lo siento mucho Pero no voy a jugar El partido de hoy De verdad Tío Que piense que he hecho Esto a propósito De verdad No, no lo he hecho a propósito Quería jugar contra Getafe Quería ganar a Getafe Quería seguir manteniendo La ventaja en liga Y quería Y quería Eh Hacer un episodio perfecto Y no No va a ser un episodio perfecto Porque le he dado Sin querer a simular Y Y hemos perdido Contra Getafe Es que Todo victorias Menos este del Getafe Impresionante Hemos ganado Hemos empezado aquí Hemos ganado a Loporto 1-2 Hemos ganado a la vez 1-2 Hemos ganado 2-1 a la Real Hemos ganado 0-2 a las Palmas Hemos ganado 0-1 al Betis Hemos ganado 3-0 a Loporto Hemos ganado 0-2 al Málaga Hemos ganado 2-1 al Villarreal Y le he dado a simular Sin querer Contra Getafe Y hemos perdido 2-0 Claro que sí Lo siento mucho De verdad Pero bueno Hemos visto Jugadores de filial Que son potentes Hemos visto Que han arreglado el bug Por fin Hemos visto un episodio Casi perfecto Con prácticamente Todos victorias Y a pesar de haber tenido Todos victorias El Barça sigue Solo a 5 puntos Porque hemos perdido Este Getafe Increíble Y hemos visto Como ahora de repente Todos los jugadores Suben de media Se ha arreglado el bug Los jugadores Han empezado a subir de media Los jugadores entrenan bien Y suben de media Y poco más Poco más que comentar Espero que os haya gustado Este episodio Lo siento muchísimo De verdad Por no haber jugado el partido Hoy quería jugar el de Getafe Tío Quería jugar el de Getafe Y ganar el de Getafe Y hacer un episodio perfecto Pero no 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 He tenido que darle A simular Claro que sí De verdad Lo siento muchísimo Espero que os haya gustado el vídeo Perdonadme por no haber jugado En el siguiente episodio jugaremos 100% Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós